Vamos a hablar de nuestro último adiós, del adiós final, de nuestro funeral, de cuando ya nos vamos para siempre, pero tranquilidad, mañaneros, mañaneros, que no nos vamos a poner tristes, no nos vamos a poner intensos, vamos a ser muy prácticos, porque en esto, también, amigas, amigos, hay modas, Miriam. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cómo os gustaría que fuese vuestro final? Bueno, pues según una encuesta de Sigma 2, a día de hoy, solo el 22% de los españoles opta por el entierro tradicional, una práctica cada vez más en desuso. Frente a ellos, el 77% de españoles que prefiere ser incinerado, son la mayoría. Sí, y en todos estos cambios que se observan, cuando nos enfrentamos al día de nuestra muerte, de nuestro fallecimiento, aparece una figura de la que yo he tenido noción hoy. Yo no sabía, sabía que había el wedding planner, o sea, el que te organiza la boda, pero el funeral planner, el que te organiza tu funeral, no tenía ni idea que existiera. Pues existe, oye, no sé si está bien pagado o no, pero Daniela está con nosotros. Hola, muy buenas, Daniela. Funeral planner, eso pone en tu tarjeta. Hola. ¿Y qué haces? Exactamente. ¿En qué consiste? Este nuevo oficio. Bueno, como decías, es un oficio recién y la verdad que a la gente todavía le sorprende muchísimo, pero en muchos casos las familias cuando llega el momento no se ven con el ánimo de organizar el funeral, si es fuera de la iglesia o fuera del tanatorio, ¿no? Y aquí es donde llego yo. Tanto puedo hacer ayuda en la parte emocional, ayudar a tramitarlo todo con la aseguradora, con la funeraria, o simplemente limitarme a hacer la ceremonia que a esta persona le habría gustado que se hiciera, como por ejemplo en un espacio al aire libre como el que tengo en este entorno. Claro, porque va más allá de, por ejemplo, o tienes un seguro que se encargan o vas a un tanatorio que también se encargan prácticamente de todo. Tu trabajo va más allá porque organizas unas despedidas bastante peculiares. Cuéntanos la más curiosa que te hayan pedido. Bueno, la más curiosa que me han pedido fue un hombre que era amante de las películas del oeste y quería que la temática fuera en relación a esta, con las canciones del bueno, el feo y el malo tocadas en directo. Y la verdad que fue una ceremonia pues muy diferente. Claro, yo entiendo que ahí los familiares, los que le están despidiendo, ya saben de qué va ese funeral, ¿no? Ese funeral temático, vamos a decir así. ¿O es sorpresa? Siempre suele ser sorpresa porque todavía no estamos acostumbrados a esto. Muchas veces la familia me contrata sin saber muy bien qué es lo que voy a organizar. La parte buena es que cuando sucede luego a todo el mundo siempre le encanta, la verdad. Y sobre todo años después las familias son cuando vienen y me dan las gracias porque recuerdan estas semanas que suelen ser tan dolorosas y que la ceremonia ya ha sido bonita también cambia el sentimiento durante el proceso de duelo. Pero Daniela, ¿cómo funciona? A ver, pongámonos prácticos. Tú imagínate que yo digo, mira, yo para el día que me muera, pues quiero hacer una fiesta y que la gente se tome algo. O una música que me guste. O organizar un baile. O que me pongan rosas verdes. Yo qué sé. ¿Es el propio finado, previamente, quien se pone en contacto contigo o son los familiares los que...? ¿Cómo va? Pues aquí tenemos las dos partes. Muchas veces es la persona que se pone en contacto conmigo en vida y también se lo deja comunicado a la familia, por supuesto, que esto es lo que van a querer, que en el momento que esta persona fallezca contacte conmigo. Esto en el caso de que la persona sepa que tiene una enfermedad, porque si es una persona sana puede morir dentro de 30 o 40 años. Ahora mismo. Entonces, a lo mejor yo ya no me dedico a esto. O la que... Claro. Entonces, y si en el caso de que la familia lo deje pedido en vida, pues esto cuenta como sus últimas voluntades, ¿no? A veces incluso no es necesario que lo organice yo. Si es algo sencillo, lo pueden montar los mismos amigos. Lo importante es dejar dicho en vida que es lo que nos gustaría que se hiciera el día de nuestro funeral. Para que bien se encargue una empresa o bien se encargue el entorno familiar. Y te has encontrado con alguien que fallece y dice, mira, yo quiero hacer mi funeral de esta manera, pues del oeste, pero luego llegan los familiares y dicen, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Por favor, que es un día triste, que no vamos a poner esto, que es... ¿qué tipo de broma es esta, no? Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Bueno, aquí es donde me toca a mí como funeral planner mediar con la familia, intentar siempre buscar a los familiares que tienen la mente más abierta y que tienen más voz y intentar hacerles entender que si las últimas voluntades son estas, se tienen que respetar. Alguna vez algún familiar se molesta un poco porque no le parece buena idea, pero, pues claro, si la persona lo quería, tampoco hay que luchar contra esto, ¿no? Claro. Daniela, ya para terminar, me está pareciendo muy interesante todo esto. ¿Qué tarifas tienes? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Es caro, es barato? ¿Entre qué horquilla nos movemos? ¡Uh! Pues mira, esto depende, yo lo tengo para decirlo de algún modo como una carta de restaurante, ¿no? Puedes contratar solo el orador, puedes añadir músicos, puedes alquilar un espacio como este, entonces siempre partimos de un presupuesto, pero más o menos podemos partir solo el orador unos 400, 500 euros. Si luego quieres músicos, pues a lo mejor 300, 400 más. Y así se va sumando. Hay gente que dice, no, no, yo quiero que mi funeral sea bonito y me da igual gastarme 2.000 euros o 3.000 euros, pues entonces ya lo podemos hacer en un espacio como este, con música en directo, con oradores, con decoración, fotos colgadas en los árboles. Esto es como una boda, no hay un límite. El asunto es qué presupuesto tenemos. Claro, qué interesante, Daniela. Nada, si es que se hace negocio de todo, ¿eh? Hay que estar ahí, nunca mejor dicho, nicho de mercado. Daniela, un abrazo. Totalmente. No, me ha salido del alma, no estaba previsto, no es un chiste, pero ¿sabes qué pasa? Que nos cuesta mucho hablar del fallecimiento, de la muerte, de la despedida, por eso queríamos hacerlo quitándole esa parte de dramatismo. Que la tienes, sí, pero qué bonito que al final alguien que se quiere despedir de una manera concreta y distinta, y quizá para que dejara a sus familiares una sonrisa, pues bueno, pues que lo hagamos. El debate está servido, mañaneros y mañaneras, ¿planificaríais vuestro funeral? Pensándolo en casa y de momento aquí, a Lidia te ha tocado, por empezar, por alguien alegre y jovial y divertido. Sí, de hecho yo es que no me dedico a esto, pero yo los he celebrado. O sea, yo en esto soy muy americana. Ah, pero de otra gente, claro. Tú lo celebras todo, está clarísimo ya. Sí, pero es que yo creo que en un funeral es donde tienes que sacar la parte más buena del que ha fallecido y recordar esos momentos con los que ha vivido. Por ejemplo, si a él le gustaba una buena cata de vinos, pues hay que hacer una cata de vinos y brindar por esa persona que ha vivido, que te ha dado la vida y tal. Y en esto soy muy americana. En todas las películas americanas vemos que luego se toma el ponche, que no sé qué lleva el ponche todavía, no le he preguntado. El ponche lleva alcohol, ¿verdad? ¿Eh? Sí, lleva alcohol. Sí, y luego lleva todo el mundo y hemos visto funerales estupendos. Cómo se visten esos sombreros para... O sea, tú sí lo planificarías. Yo luego te pregunto cómo lo planificarías, ¿qué pondrías? Ese homenaje no tendría que ser espontáneo y obedecer a razones emocionales, al vínculo que he compartido, hace que yo te homenajé de esta manera, porque íntimamente te conocía y sé que puedo permitirme hacer lo que yo quiera, porque sé perfectamente lo que tú querías. Me parece que eso no se deja ordenado. Usted ya es el muerto en el entierro, ya tiene bastante. Ya tiene bastante, como para encima seguir ordenando y mandando de forma egótica en un rol que ya no te corresponde. Yo como controladora que soy en mi vida normalmente, y yo hice una fiesta de 40 cumpleaños... Gracias por reconocerlo. Lo reconozco. Soy una controladora, pues ¿cómo no voy a controlar el día que me muera? Bueno, ojalá que me muera dentro de muchos años, pero yo lo que voy a hacer, fíjate, yo haría un vídeo, a lo mejor de aquí a 5 años, como yo me moriré con 80 seguramente, toco madera, un vídeo cuando tenga 50 años, estupendo de la vida, mandando un mensaje a la gente que quiero. ¿Tienes algo en contra de las mujeres de 50 años? Bueno, es una manera de hablar. ¿Cómo que de 50 o de 40 a 80 a 40 años igual mandas un besito a no sé quién y de repente en 40 años no sé quién ya no me está en contra. Y ya cambiando, ya cambiando. No le puede llegar a cada uno de forma íntima, que cada uno lo gestione y lo procese como sea. Tiene que ser una exhibición. No tiene por qué. Yo hay cosas que dejaré hechas. Por ejemplo, que no le cueste a nadie un céntimo mejor. Eso es que está ahí. Seguro bien un dinero. Y a lo mejor algunas voluntades del tipo, oye, pues no me gustaría tal, o cuál, ahora, planificar mi funeral. Yo espero que la gente que me conoce y que esté en ese momento vital de mi vida... No, pero es que yo ya no voy a estar. Ordenarse. Es que yo ya no voy a hacer un show, no, hacer un espectáculo. Desde la esquina de la mesa como reflexionando. Yo estoy de acuerdo con cositas de algunos. Yo desde luego ya he prohibido terminantemente, pero no me van a hacer caso, ya lo sé, ceremonia religiosa. Nada. Si te pueden hacer caso. Si quieren, si quieren, bueno, que tengo que ir al notario, porque sé que... Ah, pues voy a ir. Sí, sí. Ahora te lo digo, María Eugenia. Si quieren celebrar una misa algún día por su cuenta, sí. Y desde luego ya les he dicho a estos del programa que ni se les ocurra, ni se os ocurra mencionarme si me voy al otro mundo mientras que estamos por aquí. No, no hables de mí. Pues yo te digo una cosa. ¿No? ¿Podríamos hablar de ti? No. María Eugenia. Bueno, a ver, no me gusta. No sé, pues habláis de Angelina Yoli, pero de mí no. Pues yo de ti sí. Y además con mucho cariño. Y buscaríamos un homenaje bonito. También te lo digo. Pues no, sé que hay alguien por ahí que está recopilando. El señor de los ganchitos. Pero será para el cumpleaños, María Eugenia. No será para otra casa. Que no. Villarrubia, no. A mí, fíjate, eso de planear la muerte, o sea, ya me daría un patatú solamente de pensarlo. Vamos, yo lo único que diría es pensar lo de la incineración porque igual me tiene que apagar la hume que voy a ser como la llama del soldado desconocido. ¿Por qué lo dice? Pero no sé. Y que haremos una fiesta con rock and roll. Pero qué bien. A mí lo que hagáis estará bien. Si yo os estaré viendo desde el otro lado. No tengo preocupación. Ordenar las cosas, dar instrucciones, tranquilizar. Pero de ahí a obligar a que el dolor lo gestiones en un timing determinado o un espectáculo determinado. No, la gente que se queda tiene bastante con quedarse y tiene toda la vida por delante la que les queda a ellos para seguir homenajeándote como quiera y como puede y como recuerde. Pero yo no voy a decir lo que tienen que decir en mi funeral. Solo faltaría el dolor. El dolor no se exige el recogimiento. Yo diría quién habla y quién no. Porque a lo mejor hay gente que no quiero que hable en mi funeral porque no tiene ni puñetera idea. Entonces, ¿para qué van a hablar? Hay gente que le gusta ser protagonista. Pero si ya no vas a estar. Cada uno que haga su rol. Pero analice la gente que me quiere sí que estará y no me gustaría que esté gente que no... Mónica, ¿cómo eran las frases? Yo siempre diría que fuera cierta gente a mi funeral. Una hora, tres mujeres y luego Lidia. ¿Cómo era la frase esa de quieres ser el muerto en el entierro, la tarta en el cumpleaños, el niño de la boda, el niño de la comunión? Si eres el protagonista de mi funeral. Pero sí me gustaría dejar bien claro quién no quiero que vaya a mi funeral. Ah, sí, dan nombres. Pues díselo a ellos. No. No, pero es la verdad que cuando te mueres todo el mundo se tira el pisto. De, oh, no, es que fuimos compañeros. No, pero me ponías a parir. ¿Me estás pensando en la vida? ¿Qué estás diciendo, Lidia? No, te tienes el pisto conmigo y encima muerta. Y es más, y es más. Te voy a decir una cosa, Lidia. Sé en quién estás pensando. En tu caso. Yo tampoco. Y mira la otra. Oye, por favor. ¿Qué has dicho? Ay, 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 ay. ¿Qué ha dicho? No, 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 déjalo. No, nada, que he metido la pata. No, no, déjalo. Pero bueno, ¿tú cómo harías tu funeral? Yo desde luego la música ya la tengo pensada. ¿Sí? ¿Y por darnos la primicia? Pues una de mis canciones que es de Billy Joel, tal como tú eres. Qué bonita. Que me parece súper romántica. Y por supuesto, Barry White. Y un chuminero. Y bueno, es que entonces estaría yo súper viva. Pero que lo bailase todo el mundo. No te creas, los destinadores no hacen muy bien. Deja grabar y que lo pongan. Sería maravilloso. Te dejaste una emeroteca aquí. Lo de ser el muerto en el entierro, el vivo, la boda, tal. De eso va. Nos la dejaste votando. ¡Suscríbete! Gracias.